Ya con treinta minutos en estos momentos, regresamos, tenemos en la línea a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ella es la ingeniero Tania Müller García, maestra en ciencias internacionales de la agricultura urbana. Secretaria, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Preguntándote, ¿Qué es esto del bono verde? Tengo entendido que el día de hoy hicieron el gobierno de la Ciudad de México hizo la colocación de prácticamente mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores con estos bonos verdes. ¿Nos podrías explicar qué es el bono verde? ¿A qué se refiere? Con todo gusto. La colocación se dio el jueves pasado en la Bolsa Mexicana de Valores. Los bonos son mecanismos de financiamiento que pueden llevar a cabo tanto el gobierno como el sector privado. en este caso, cada año el gobierno de la ciudad emite bonos por cuatro mil quinientos millones de pesos. Estos bonos los compra el sector privado como una forma de inversión en el mediano o largo plazo. Y es una forma de financiamiento del gobierno. La ventaja del bono verde es que los recursos, es decir, los mil millones de pesos de bono verde que se emitieron vienen perfectamente etiquetados para qué proyectos se van a destinar estos recursos y que son proyectos que están incluidos en el programa de acción climática de la ciudad y que claramente tienen un beneficio en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero además también tienen un componente, digamos, social positivo como es la ampliación de la línea cinco del metrobús, en donde en términos de movilidad para la ciudadanía es muy positivo, tiene un impacto social positivo, pero hay una clara reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro ejemplo es la sustitución de las luminarias en reforma a la altura del eje uno norte. Se va a sustituir las luminarias actuales por luminarias con focos LED que consumen en términos de energía mucho menos o son mucho más eficientes en términos energéticos, pero también tienen un impacto positivo al haber una mejor iluminación en la zona y ese impacta siempre en términos positivos en la seguridad. A ver, acláralos un poco, estos bonos de bonos verdes deberán ser comprados por qué, por quienes, por aquellas empresas que emitan mayor cantidad de lo que permite la ley de dióxido de carbono a la atmósfera de esos materiales de efecto invernadero. Los bonos, quienes compran los bonos es el sector privado, y ellos compran esos bonos porque van a tener una tasa de retorno, en este caso de cinco años, una tasa, es muy técnico, pero bueno, es una tasa TIE, más el punto 42%, es decir, es una muy buena tasa por ese bono que compran, pero en vez de comprar un bono tradicional como los que emite cada año el gobierno, y hay muchas empresas o el sector financiero, el sector privado, prefieren comprar bonos verdes porque saben a qué se le van a destinar los recursos en concreto, es decir, qué proyectos del gobierno se van a financiar con esos bonos verdes. Es decir, que aquellas empresas o personas que compren esos bonos verdes van a tener garantizada un premio, un retorno por arriba del TIE. Exactamente, entonces es un bono como como emiten muchos gobiernos o muchas empresas, normalmente quienes invierten en esto son por ejemplo Afores, u otras empresas que tienen una cartera de inversiones, pero lo que es muy positivo es que los mil millones ya fueron colocados al cien por ciento, es decir, la venta ya concluyó. O sea, tuvo muy buena aceptación. Tuvo muy buena aceptación, incluso hubo una demanda dos punto cinco veces por encima de esos mil millones que se emitieron. O sea, se podían haber colocado dos mil quinientos millones de pesos. Por decir algo, ¿no? Pero bueno, eso nos entusiasma porque al ser el primer bono verde en el país y en Latinoamérica, por supuesto, con esta demanda que tuvo, sin duda la intención para el dos mil diecisiete será ampliar la cartera de proyectos verdes. Obviamente esto está garantizado por el gobierno de la Ciudad de México. Así es, y nosotros para poder emitir un bono verde, pues no solo es porque la ciudad tiene finanzas sanas con una calificación triple A, pero porque también tenemos que pasar por un proceso de certificación externa. Ahora bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal ha venido controlando las emisiones de ese tipo de bonos. ¿Para qué específicamente se va a utilizar ese dinero en la Ciudad de México? Bueno, en nuestro caso, como comentaba, será para financiar una parte de la ampliación de la línea 5 de Metrobús, para la sustitución de luminarias que le comentaba en el eje 1 norte y reforma, también para diversos proyectos del sistema de aguas, como son nuevas plantas potabilizadoras, como la construcción de cárcamos nuevos. Entonces, son estos proyectos los que van a poder financiarse a través del bono verde. Ahora, dentro de la disciplina fiscal que ha establecido el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, ¿va a haber remisión de cuentas por parte de esta inversión que se haga a través de los bonos verdes? Esa es una gran ventaja del bono verde y de su colocación en la Bolsa Mexicana de Valores, la transparencia, el seguimiento que tiene que haber a los proyectos, y de ahí que seamos la primera ciudad en emitir un bono de esta naturaleza, pues por todo el procedimiento de certificación que tiene que llevarse a cabo para colocar un bono como estos en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, no es solo la buena voluntad, sino que verdaderamente se tengan los proyectos y la factibilidad de los proyectos a nivel técnico, pero también a nivel financiero, y el seguimiento que por supuesto se le tiene que dar, y de ahí pues la magnífica respuesta que tuvimos por parte del mercado, con una muy alta demanda de este bono verde. Muchas veces los ciudadanos no alcanzamos a dimensionar el hecho de que el gobierno de la Ciudad de México, en este caso, tenga recursos anticipados para poder realizar todo este tipo de acciones en bien de nuestro medio ambiente, del aire que respiramos. ¿Cuáles serían en tu óptica los beneficios directos que tendríamos los ciudadanos quienes habitamos en esta gran Ciudad de México? Sobre todo el gobierno se está comprometiendo en etiquetar recursos a través de esta forma de financiamiento, a través de los bonos, justamente para destinarlo y etiquetarlo a proyectos que nos benefician a todo, ya sea en un tema de movilidad, en un tema de seguridad a través de una mejor iluminación, a través de un tema de una mejor gestión del agua. Entonces, en todos estos sentidos no sólo hay beneficios ambientales, pero también beneficios directos a la población y en donde el gobierno se está comprometiendo a su financiamiento y no sólo emitimos el bono tradicional de cada año, sino que este año transitamos hacia este bono verde para garantizar los recursos para estos proyectos. La volatilidad en los mercados que se prevé para dos mil diecisiete y los próximos cinco años, inclusive han hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos incrementara en prácticamente un cuarto de punto su tasa de interés en México. El Banco Central la incrementó en otro tanto, casi prácticamente medio punto. Esto podría en un momento perjudicar o crear una mayor tasa de interés o un mayor costo o lo están manejando de manera fija, que no afectará las finanzas de la Ciudad de México. Bueno, en términos de las finanzas de la Ciudad de México no se vería afectada. Si aumentan las tasas de interés, el TIE sí es variable, normalmente a veintiocho días, si este llegara a aumentar, pues obviamente eso beneficia a los inversionistas, pero de manera positiva. Y esto entonces ya está contemplado en los ingresos de la Ciudad de México para poder cumplir con las obligaciones que están contrayendo? Sí, por supuesto, y por eso es que tuvo una demanda tan alta, ¿no? La colocación. La colocación y que al momento de emisión, pues se colocó al cien por ciento. Entonces, la verdad es que eso es una muy buena noticia para la ciudad, para el mercado financiero. Nos comentaban justamente también en la Bolsa Mexicana de Valores y el colocador que fue HCBC, pues que esperan que con este ejemplo en la Ciudad de México haya un mayor número de gobiernos locales que lleven a cabo todo su proceso de certificación para poder también o que haya un mayor número de bonos verdes en el país a través de los gobiernos locales. Ya nos comentabas hace un momento que se va a destinar recursos para esto del agua. La Ciudad de México lo parece con mucho. Habíamos platicado con el director del Sistema de Agua de México en donde se les había reducido el presupuesto a nivel federal. ¿Con qué parte se va a contribuir para el problema que tenemos el agua y para replantear la infraestructura de la Ciudad de México? Ahorita dentro de los bonos verdes hay por lo menos diez proyectos que están incluidos para, en términos de infraestructura de la ciudad y que sin duda serán muy positivos para realizar estos proyectos en el mediano plazo. Como le comentaba, las nuevas plantas potabilizadoras, la construcción de nuevos cárcamos, entonces todo este tipo de infraestructura en términos de la gestión integral del agua que requiere la ciudad, pues una parte de ellos podrá ser financiada a través del bono verde. Enhorabuena porque el que haya confianza de los inversionistas, de los dueños de los dineros hacia las acciones que emprende el gobierno de la Ciudad de México, sin lugar a dudas habla bien de las finanzas que se han mantenido en esta administración. Te agradezco mucho secretaria Tania Müller García el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos con todos los temas que tienes en la agenda. Con todo gusto. Muchísimas gracias. La agradecida soy yo, buena tarde. Buena tarde. Pues ya tenemos ahí la información de la colocación de los bonos verdes que sin lugar a dudas fue un éxito, pretendían colocar nada más mil millones de pesos, la demanda fue de casi dos mil quinientos millones de pesos, quiere decir que los dueños de los dineros tienen amplia confianza en lo que se está haciendo. Si les parece nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La exposición Nochebuena Navidad dos mil dieciséis que se realiza en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México estará abierta hasta el miércoles veintiuno de este mes, con lo cual se busca acercar a compradores y floricultores de la capital del país. La venta de esta planta emblemática de la temporada la integran veinte prevención.